Venganse, vengan, venganse pa' aquí corriendo, venganse pa' aquí corriendo, nuevos vascos extremeños, mangurrinos, belloteros, que están muriendo los bares, ya lo he visto en las noticias, las esquelas, las terrazas, Santurce y las siete calles. Y aquí están medio vacíos, desde que ustedes se fueron, los pocos que están abiertos, dos o tres, del puñao que un día hubo, y pa' qué queremos más, si somos cuatro castugos, querían idiomas nuevos, dándole la espalda al suyo, Afala tiene un museo, en ruinas, como Trevejo. Y aquí, desde su castillo, les veo como a mi infancia, más allá de Salamanca, la sur de Espeña de Francia. Pero díganme, por qué se fueron, teniendo aquí el paraíso, trabajo, amor o dinero, no recuerdo, por qué vinimos, a dónde vamos, por qué nos fuimos, teniendo aquí el paraíso. ¿Y ahora qué? Si nada de eso tengo, recuerda lo que nos queda, el resto, la vida entera, para no echar más de menos, la tierra donde nacimos, la misma donde pasemos. Aquí en la Sierra de Gata, ni el virus ese vino a vernos, pobrinos hasta pa' eso, que somos los extremeños, que pongan un tren directo, Donosti Burgos Cilleros, con apeadero en Pucela, con pincho lechazo tierno, y un riverita de duero. Vengan, vénganse pa' aquí corriendo, y cuéntenme, por qué se fue, teniendo aquí el paraíso. Euskaraz nahi dugu hitze eta jola, planeta bizi euskaraz eta hortaragoa. Ez aldakizu euskara dela, gaioskaldun egiten gaituena. Micsapa En Rubio En Rubio En Rubio En Rubio Gracias por ver el video